Estamos de regreso, tenemos más información para usted y durante esta mañana el Boulevard Metropolitano pues prácticamente fue un caos a la hora de entregar a los pequeños a la escuela al ir a su trabajo y no me dejará mentir, hubo dos situaciones que prácticamente tuvieron el tráfico, uno a la altura de la escuela de derecho, ahí una carambola en donde estuvo involucrados tres vehículos, paralizaron un momento el tráfico y más adelante rumbo a la salida a Fresnillo, a la altura justamente de la presidencia municipal de Zacatecas, otra movilización, se trataba ahí de una persona, un hombre que iba conduciendo, le dio un infarto y murió en el lugar. Aquí tenemos todo el detalle de la información con Fabiola López. En punto de las 8 de la mañana de este martes, las líneas de emergencia 066 recibieron el reporte de una persona que en apariencia se encontraba en mal estado justo en el momento en que conducía su vehículo, esto en el Boulevard Metropolitano a la altura de la presidencia municipal de Zacatecas. Poco después y tras la llamada de una persona que se encontraba en el lugar y presenció los hechos, se enviaron de urgencia los servicios médicos de la Cruz Roja, los cuales le brindaron atención médica y primeros auxilios a esta persona del sexo masculino, en apariencia mayor de 50 años de edad. Minutos más tarde se confirmó la muerte de la persona a causa de un infarto fulminante. De hecho, cuando yo volteé ya estaba el carro brillado, cuando llegó la ambulancia, fue la única que vi, nada más. Y al compañero este que le digo fue el que me dijo que estaba un señor infartándose y a los 10 minutos me dijo que ya no, que ya había fallecido. Con imágenes de Sergio Castañeda, Fabiola López, Noticieros Televisa.